Hugo Pisi, maestro de médicos. Doctor Pisi, lo saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El placer de poder estar con ustedes. Que me dejen llegar a gente tan querida, a gente que procesa mi fe. Gracias, doctor, por la disponibilidad de siempre. Bueno, me parece que la primera pregunta es hablar nuevamente del sarampión, porque pareciera que mucha gente no sabe que existe el sarampión. Tanto es así que hay padres y madres que ni siquiera se toman la molestia de vacunar a sus hijos porque dirán, bueno, esto no existe, ¿qué es? No hay por qué preocuparse. Pero es verdaderamente preocupante, ¿verdad? Tenemos llamados de atención, signos de alarma. Yo recuerdo un hecho muy significativo cuando fue el Mundial de Fútbol de Sudáfrica y por los que tuvieron sarampión, que fueron unos sindicalistas, que volvieron con sarampión de Sudáfrica, fue un revuelo realmente. Pero siempre van a encontrar ustedes que hay un caso que aparece o en un consultorio como hace un año un ruso que estaba en Buenos Aires, apareció con sarampión. Pero es muy cierto lo que usted ha descrito, que tanto en Europa como en Estados Unidos hay como pequeños brotes que lógicamente siempre responden a lo mismo, a la falta de vacunación, a la utilización de determinadas ideologías que no coinciden con lo que es el mundo moderno, con lo que es el mundo de las vacunas y el agua potable que nos sacaron realmente de la edad media. Y acá quisiera hacer un comentario que para mí es fundamental. Este mismo grupo de gente también existió con el COVID. Pero siempre está la diferencia o la actitud esa dual, porque en el momento que le faltaba el aire o que tenían problemas graves, y acá se sucede lo mismo con sarampión, cuando hace la neumonía, acuden al médico. Entonces es muy contradictorio todo. O yo tengo una ideología, la profeso, la mantengo, o realmente no puedo estar jugando, porque eso es jugar. Y cuando uno juega con salud, los resultados de la ecuación nunca son ni buenos ni favorables para la comunidad. Doctor Hugo Pizzi, ¿cómo está? Buen día. Carolina le saluda. ¿Cómo está? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Quería consultarle, para comenzar, ¿no? ¿Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas? El sarampión es una patología que ha ocasionado infinidad de muertes en el mundo previo a la vacuna. Es una patología que empieza con un sacudido en todo el cuerpo, parejo, tiene unas manchitas. Cuando uno le mira la boca a los pacientes con un bajalengua, encuentra unas manchas, que son las famosas manchas de cóclico, un doctor que le describió unas manchas blancas ahí. Y todo transcurre con fiebre, caimiento, dolores de cabeza muy llamativos. Ahora, el problema es cuando baja o cuando sube. A ver si lo puedo explicar bien. Puede bajar y dar una neumonía, pero puede subir y dar una encefalitis. Entonces, ahí es donde realmente está en peligro la vida. Y ese es el motivo, que yo recuerdo de la época que estábamos en los hospitales de niña, en la Casa Pune y demás, que era realmente con los motivos que llevaban al óvito, porque era muy difícil sacarlo. Era un virus difícil de manejar cuando realmente dejaba lo que describía al principio y subía hacia el cerebro o bajaba hacia el pulmón. La salida de la vacuna fue maravillosa. De pronto es como que se domina todo. O sea, como algo parecido a lo que sucedió con la famosa epidemia que existía de poliomielitis, que todavía hoy hay hasta colegas nuestros que han sufrido la parálisis infantil. Bueno, pero todo desapareció con el tema de las vacunas. Las vacunas son fantásticas. Por eso yo siempre insisto en que es parte de nuestra educación realmente ser solidario con el resto de la sociedad. Y la forma de ser solidario con el resto de la sociedad es ser sobrio, criterioso y fundamentalmente vacunarse. Claro. Doctor, ¿hay algún otro tipo de conducta que puede ser preventiva del sarampión? ¿O hoy por hoy es la vacuna? Digo esto para alejar creencias que por allí tienen algunos, ¿no? No, en general hay un hecho de que si cuando la sociedad es criteriosa y está toda vacunada, el famoso efecto que le llaman el efecto general de cobertura hace que realmente a lo mejor el que no está vacunado se salve o que no tenga nunca sarampión. Pero no fue por la actitud de él, sino que fue por todo el grupo de los que realmente fueron a vacunarse. Entonces está todo el mundo inmunizado y hay uno o dos sueltos que jamás a lo mejor van a recibir la enfermedad. Pero de todos modos tampoco es bueno eso. Yo creo que siendo gratuito, no teniendo contraindicación y estando en el calendario, porque de mí me ya nos ponen la triple viral, evidentemente hay que ser criteriosos. Y aquí quisiera contarles algo que me parece que es muy significativo y educativo. Ha habido tres o cuatro casos de estos que han sucedido, algunos graves, me recuerdo el del Bolsón, por ejemplo, otros en Buenos Aires, donde directamente intervinieron los jueces, que para mí fue una medida estupenda. O sea, madres que por ideología, por aspectos del naturalismo, o sea, lo que usted quiera llamarlo, englobarlo donde quiera, no vacunaron nunca a sus hijos y sus hijos parecieron cuadros gravísimos. Ahí lo que me llama la atención, intervinieron los jueces. Y es una cosa que yo siempre me leo, pero evidentemente no sucedió con mucha frecuencia. La cuestión es de que cuando interviene el juez, le obliga a la madre. Porque el calendario es obligatorio. Le obliga a la madre a inmunizar a su hijo. Esta vacuna del sarampión, doctor, que, como decía usted recién, es obligatoria dentro del calendario. ¿En qué momento de vida del niño se coloca o se debe colocar? Se coloca con la triple viral, porque al principio, teóricamente, la mamá, cuando lo está gestando y cuando da a luz, ya le está dando a ella lo que se llaman los anticuerpos pasivos. Entonces, lo está protegiendo ella con sus anticuerpos. Y cuando nace, todavía tiene los anticuerpos de la madre, que lo va a utilizar durante un pequeño tiempo, hasta que viene el calendario, en este caso, de la triple viral, que se coloca más o menos a los 12 meses, 11 meses, y ahí ya directamente queda para toda la vida. O sea, se pondrá otra mamá, un refuerzo a los 5 años, a los 6 años, pero está comprobado que con la primera nomás, el índice de protección es enorme. Claro, es una dosis única, digamos. Sí, pero generalmente se está insistiendo con que a los 5 años, de nuevo... Un refuerzo. Un refuerzo, pero en general, la primera esa que acabo de mencionar es estupendo y la acción de... Doctor, ¿y cómo se contagia el sarampión? Porque la Organización Panamericana de la Salud dice, bueno, puede ocurrir que gente que esté viajando en Europa o en Estados Unidos tome contacto con estas personas y traiga la enfermedad por el viaje, ¿no? Sí, en general siempre es con todo, uno siempre tiene ginogeas, ginogeas, además se toca la nariz, después toca el avión, o si está viajando en un ómnibus, va tocando todas las varillas para poder bajar. Además, como siempre, inflama pulmón, hay tos, y la tos nunca olviden que cuando una persona tose, puede impactar hasta 8 metros a 70 kilómetros por hora. O sea, fíjense, ¿hasta dónde puede llegar la gotita de saliva contaminada? Pero lo del micro, que lo probó acá el doctor Pesata hace muchos años, con una sustancia fluorescente, es algo increíble. Una sola persona que estuvo contaminada, ya es solo hecho de ir tocándose, o hacerlo mal con la mano también cuando tose, porque es un error, siempre llegue el codo. Entonces, después va, para poder bajar, va contaminando todo. Pero si de pronto tose y no tiene las precauciones, todo queda contaminado. Imagínense, si yo puedo expeler hasta 8 metros, en un lugar cerrado, lógicamente se contaminan todo. Así es la contaminación por sanampión. Muy contagiosa. Nosotros vimos grados enteros cuando había chicos que iban a lo mejor, que no estaban en condiciones de ir antes de la brotación, porque cuando brota ya no lo pueden mandar. Pero antes de la brotación, y sus grados enteros se contaminaban. Claro. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Doctor, ¿podemos hacer una diferenciación entre la varicela y el sarampión? Son distintas. O sea, una es mucho más agresiva que otra. El sarampión es más agresivo. La varicela empieza con unas pequeñas vesículas que siempre recomendábamos. Yo recuerdo que te van a picar mucho, pero no las lastimes, porque si no te va a quedar la marquita. Se nota hoy en artistas famosos, si usted observa bien con toda esta televisión que existe hoy, tan curiosa en los pixeles que tiene, usted puede ver hasta esas marquitas. La varicela es distinta. Se manifiesta por todo el cuerpo, también es muy contagiosa. Y son pequeñas vesículas, es distinto. El otro es como ese ras pruriquinoso con todo rojo, que va firmiendo prácticamente toda la piel, ¿no? Acá son vesículas totalmente aisladas. Pero también hay ardor de garganta, incomodidad, fiebre. Pero no es tan... Una varicela se pasa mucho más fácil. El sarampión realmente siempre daba unos cuadros como de menitismo, unos dolores espantosos. A veces eso lo viví yo, a eso lo recuerdo perfectamente. Y pasé muy mal, o sea, y eso es previo a la vacuna, no existía la vacuna. Doctor, ayer cuando conversábamos sobre hacer esta nota, me comentaba usted su preocupación por el aumento de casos de COVID en el país y en el mundo. ¿Es realmente para preocuparse? Absolutamente. Miren, usted sabe que hay un hecho muy curioso que yo he comentado y algunos colegas suyos de Buenos Aires lo cronicaron. Un neumonólogo de Mendoza, un clínico de Córdoba y un cardiólogo de Buenos Aires, le llamó la atención 60 días, 65 días hace esto. Le llamó la atención que en la sala de espera la gente cosía mucho. Entonces ellos mismos, motus propios, tomaron y empezaron a isopar. La mitad del mendocino, la mitad del COVID, la mitad del portendor, estaban contaminados con COVID esperando. Y coincidió porque justo aparece que Estados Unidos y Europa tenía prácticamente un 60% de crecimiento del COVID. O sea, lo que hay que aclarar acá es que nunca se fue. El año pasado hubo 500 muertos. Hubo un espanto, los tendríamos que haber salvado. Y fue porque no estaban vacunados o estaban mal vacunados. Hubo 1, 2, 2 y nada más. Y hubo casi 100.000 casos, 80.000 en planilla y 20.000 subregistos. Entonces, nunca se fue, siempre quiere eludir, va imponiendo hacer nuevos antifazes del virus para poder eludir todo lo que nosotros le ponemos como, como diríamos, dique de contención. Pero hay un hecho que es incontrastable. Hoy, medida técnico-científica es no preguntarle al paciente si vos tenés 4, 2 y vos te pusieron 5. No. Vacuna actualizada. Hoy hay que colocarse la vacuna. Si tiene más de 50 años, hay que ir a colocarse la vacuna, que está en todos los vacunatos. Menos de 50 años y tiene una cardiopatía de larga data, un asma crónico, un diabético incohercilio, un obeso mordido. Tiene que vacunarse aunque tenga 16 años, 21, 32, debajo de 50. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque está viniendo y el ministro Piroz, capital, ya dijo que tiene una sala entera de terapia ocupada. Doctor, ¿y hay que pedir alguna vacuna en particular? ¿Usted recomienda alguna? En general, la que nosotros tenemos hoy en todos nuestros vacunatorios, que es la única que hay, es la bivalente o bivariante, que es, no sé si recuerdan, que es la que ideó, investigó y creó la unidad de Catalina Ricó, que acaba de recibir el premio Nobel de Medicina. Es un caso muy curioso, algún día en el que tenga tiempo les voy a contar la historia y cómo muchas veces los caminos de la ciencia, porque una mujer que vivía en una pobreza absoluta y durante 35 años nadie creía en ella, y ahora se refiere a hacerle que las investigaciones tienen que ver con el cáncer, tienen que ver con las vacunas universales, tienen que ver con la enfermedad rara. Esa vacuna es la que nosotros tenemos ahora. Y entonces, cuando yo me pongo otra vacuna, que esta es muy superior a la China, a la rusa y a la inglesa, resulta que los anticuerpos pegan un salto porque hay memoria en el organismo y se estabilizan, se normalizan y se prolongan en el tiempo. Entonces, si de pronto viene esa nueva variante JN1, ejemplo, y yo la adquiero, voy a tener un cuadro de garganta, una rinorrea, quizás en nariz, quizás pierda el gusto uno o dos días, pero no va a bajar el punto. Claro, perfecto. Ahí está la recomendación entonces. Doctor Pisi, le agradecemos mucho, como siempre, muy amable por la disposición y la generosidad. Que tenga muy buen día. No, por favor, un saludo periñoso y cordial para toda la gente de Radio Mario. Muchas gracias, doctor. Gracias.